Música Estamos sembrando a dormidera, está quedando bastante bien. Esperemos que las lluvias nos dejen una pequeña tregua para acabar de finalizar las siembras. Es un cultivo que es bastante cómodo porque tenemos todo el mes de marzo para sembrarle o incluso una semana de abril. Estamos aquí en una finca de alaéjos. Hemos retomado la siembra después de un año de parón. El cultivo de dormidera a nivel nacional ha tenido unos años de mucha estabilidad, que hacíamos en torno a 10.000 o 12.000 hectáreas. Este año tenemos 7.000 hectáreas. Estamos retomando un poquito la senda que teníamos hace años y yo creo que va bien. Para mí este cultivo no es nuevo. Ya llevo varios años sembrándole. El año pasado no, porque ya sabéis que en Castilla y León el año pasado no hubo cultivo de dormidera. Pero bueno, hemos retomado otra vez el trabajo con la misma empresa y la misma gente y espero que continúe como ha sido hasta ahora. El manejo de la semilla es un poco peculiar porque al ser tan sumamente pequeña, porque es como la cabeza de un alfilín, incluso más pequeña, pues hay que tener un poco de cuidado, sobre todo con el tema del aire y con la dosificación y demás. Nosotros aquí ahora vamos echando a 2,2 kilos por hectárea. La profundidad es mínima para una óptima germinación del cultivo y que sea una implantación bastante óptima. Es una planta que a pesar de que tiene un tamaño de semilla muy pequeño, tiene una fase delicada, que es la fase de nascencia, y por lo tanto la preparación del terreno desde el punto de vista de cultivo es capital para que tenga un buen potencial. Pero lo importante es que a pesar de que tiene un tamaño muy pequeño y el ciclo es muy corto, llega a tener una altura de un metro veinte o un metro cuarenta. O sea, tiene una época muy fogosa, una explosión de cultivo a partir del entallado, mediados, finales de abril, que realmente es espectacular cómo va creciendo. Es un cultivo que además tiene unas necesidades hídricas, sobre todo cuando unos veinte días, que es cuando empieza a hacer a la floración, y si acompaña el tiempo, pues con buenas temperaturas y nos llove de vez en cuando, es muy fácil, pero si cuando aprieta el calor, que aquí hay muchas veces que en Castilla se ponen superior a 30 grados, pues los riegos tienen que ser, más que cantidad, muy continuados. ¡Gracias!